Es Henry Que linda es la navidad Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero adentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo a ti el regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Dije, otra navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta navidad ¡Feliz Navidad! De Santo Domingo Para todo el mundo ¡Feliz Navidad! ¡Es Henry! Llega navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta navidad ¡Feliz Navidad! ¡Qué triste es Navidad sin ti! Espero que Dios te bendiga, donde quiera que estés ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!